Cuando partó Beneíto con Gaby Nuestra costumbre de hacer siempre eventos musicales un poco fuera de lo común Logramos combinar el arte de Gaby, ex Sweet Edition, con Rafael, ya lo dirán Él nunca había cantado eso Y pusimos a bailar todas las plazas de Toro de Mérida Y te gustó, oíste Beneíto, mami, y te conté y voy Y ahí, 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 emeneíto, emeneíto, emeneíte, 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 emeneíto Y ahí, 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 ahí El Pinomeo y Gaby se ponen a gozar en la plaza de Mérida Original, y mira mi gente que van a gozar Ahí, 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 emeneíto, emeneíto, emeneíte, 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 emeneíto Y ahí, 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 ahí Chacuncha, 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 Chacuncha Y ahí, 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 el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y no le va a tocar a la izquierda, a la derecha, a la cintura, baila este ritmo que tremenda esa brusura, se llama el meneíto y lo canto con dulzura. Y ahí, 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 y dice, voy a por aquí, voy a por aquí, voy a por aquí, voy a por aquí. Ahí, 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 el meneíto, 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 el Una negra copión se pone a gozar y ahora mira, va a improvisar ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, M&Hito! ¡M&Hito! ¡M&Hito! ¡Y ahí! ¡Dile la pa' él! En tu correa te quiero felicitar porque hoy es tu día y cumplo un año más El binocchio te viene, te viene a cantar porque somos tus amigos, te venimos acompañar ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El M&Hito! 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 ¡Ahí! 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 La gente de Mérida viene a gozar porque había mi nombre que te viene a pregonar Aquí en la plaza, de todo, de aquí Ahí, 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 ahí En Beneíto, en Beneíto En Beneíto, en Beneíto, en Beneíto En Beneíto, y ahí Ahí, 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 ahí En Beneíto En Benevisión En Benevisión Rayendo alegría en la espera del sol En el domingo con Gaby Ponen el sabor Sabor, sabor, sabor Ahí, ahí Ahí, en Beneíto En Beneíto En Beneíto, en Beneíto, en Beneíto En Beneíto, en Beneíto Olvida ahí Ahí, 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 ahí En la feria del sol Viniste a vacilar en la plaza de toro Viniste a gozar, encontrarte al binomio Y a Gaby a pregonar Porque el Beto Correa Jugó un año más Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí En Beneíto En Beneíto En Beneíto, en Beneíto En Beneíto, en Beneíto Y ahí Con este ritmo Del Beneíto Yo te le pongo el sabor Del Beneíto Y ahora vamos Y vamos a bailar Con el sabor de cumbia Y vamos a empezar Ahí, ahí Arriba, arriba Muchachos bailan en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia La cumbia ciena Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta Barranquilla y toda la zona La cumbia ciena Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia Y con la cumbia Y con la cumbia Y con la cumbia Y con la cumbia Venga, venga Uno, dos, tres, cuatro Viene el Beneíto 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 Ahí 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 El Beneíto Ahí El Beneíto El Beneíto El Beneíto El Beneíto El Beneíto Ahí 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 Dice Dice lo Rafael Gracias, gracias